¿Qué pues? ¿Puedo? 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 Pero las motos... ¿Y entras? Uy... ¿Puedo? Ah, pero de todas partes nos va a casar, ¿está bien? No... ¿Ya lo he hecho? No, 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 no... ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. ¿Ya está bien? Yo me estoy a caer ahí arriba de la noche con el que entre el que el carro... Nos hemos contado ahí... Vamos a cobrarnos... Hay que calarnos, la vez pasaban los cobrados... Nunca cayó... No... No... ¿Ese señor va a subir su moto solo? No, va a ayudar yo creo... Vamos a hacer mucho más de plata... No se está asustiando... ¿Tiene pedo que nos cache? Pues le pagamos y ya la verga... No falta que nos cague al palo... No, va a ir a ver... No, va a ir a la verga... Vamos a subir un poco... Vamos a subir un poco... Ahora tú tú... ¿Tú vas arriba? Tú... Yo voy a esperar a cache... Vamos... Vamos... Es que hay un poco la cache, güey... Ya está bien... No hay un poco la cache... No hay que... ... no hay que... ... no hay que... ... no hay que... ¡Suscríbete! 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 ¡Apárate, este! Se te deja ahí la moto ¡Aguántalo! Sí, ahorita ya subo ¡Vamos! 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 ¡Vete para allá! ¡Vete la pata! ¡Vete la pata! A ver ¡Vamos! Ya va lista de verga A ver, ahi voy Ahi voy, ahi voy, ya va lista de verga ¿Qué es? ¿El auto a dejar? No, lo puedo dejar aquí Ahí está Ahí va, ahi Ahí va, ahi Ahí está La estoy agarrando, eh ¿Listo? Te voy a levantar un poquito acá Ahí está ¿Sí puedes? Sí No, no, no 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 No, no No No, no, no No, no, no No, no No, no 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 No